No, si, no es nada, yo solo... ¿Quieres entrar? No, es que he visto tus cosas tiradas por ahí y... ¿Qué ha pasado? ¿Que lo he dejado todo por el tirado? Bueno, un poco sí, pero es normal. ¿Tienes caso? Ay, no lo sabes bien. Espera, a ver... ¿Su cumpleaños? ¿Nuestro aniversario? ¿Qué te han nombrado? No me han nombrado nada. Lo he intentado todo, pero me siento impotente. Vamos, saldrás de esta mujer. Siempre te pasa lo mismo. Auxiliar psicológicamente a los más necesitados y de forma tan altruista, seguro que cuando empiece a funcionar, las autoridades se interesarán por la idea y estarán dispuestas a apoyarla. Después de resultar, hasta rentarlo. No digas más en el colete. Me encanta, asustado. No te lo digas. Si es que no puedo dormir ya. Si es que te lo creí todo. Te respetas mucho, eso es lo que le pasa. No toque algo, se me descompone aquí dentro. Si va a tomar poco a poco, a lo mejor no. Déjala listo, tampoco creo que le va a obligar. ¿No te he dicho? No se puede controlar. Ah, claro. Y que yo suelte la paz, que me quede a expensas de que tu marido no envíde así a justicia, ¿no? No mezclias las cosas. Yo las estoy mezclando. Solo te he pedido un favor. ¿Favor? ¿Pero cuántos favor hay en situamiento balfaña? Cuidado más de ti de lo que debías. ¿Más de lo que debías? Yo no tengo la culpa de tu enfermedad. ¿Y yo? Tengo yo la culpa de tener que vivir rodeada de un montón de gente a la que nadie quiere en su casa. Eh, murió. Se está riendo. Dice que siempre será el mismo imbécil. ¿Lo ves? No hay manera, lo hace a propósito. ¡Cállate! Esto no es ninguna broma. Si se pone peor, tendremos que llevarle a la presidencia. No, no, de verdad. Si no pasa nada. Siéntate. Álvaro va a acabar por el estado de ser mujer. Voy. He tenido más días hoy en el trabajo. ¿Ves como te decía que no era el mejor momento para venir? Que no, que no es eso. No sé, cariño, pero... Tranquilízate, si estás entre amigos. Bueno, ¿y para cuándo la moda? No pensamos en casarnos. ¿Y eso? No queremos firmar papeles de nuestro modo en un contrato. Nunca lo habrá. Yo soy parte de ella. Ella lo ha tenido. Qué bien lo viste, Alba. ¿Pero qué ha dicho? Parece tonto. Ha querido decir que él y yo somos uno. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad, don Juan? Lo mismo. Y ahora, usted no debe desconfiar de mí. Yo le juro que Alba ha despertado en mí los mejores sentimientos y jamás permitiría que le ocurriese nada. Vamos, Álvaro, no hace falta que te justifique. Nosotros somos adultos y tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana. Es que a mi hermana no alguien le saque de la cabeza la idea de que tiene que estar siempre tirando de mí. Vamos, levántate de ahí. ¿Para qué? Si no hay más, ¿dele a Álvaro? Todavía estáis aquí tú y tu fantasma. Estaremos en su casa, pero eso no le da derecho a este tío a llamarme fantasma. Vámonos fuera y te parto la cara. Todavía estás ahí. ¡Que te da! No, Víctor, así no. No sientes a la suerte. Búrlate de mí todo lo que quieras, pero con algo no lo que quieras. Espera, mujer. Perdónate, me he puesto un poco nervioso. Súbete a la varillita. Sujétate y no te suelta. Y mantén los ojos cerrados. Confía en mí. Confío en ti. Eso. Ábrelo. Alba, estoy volando. Después sigo el amor hasta caer rendido. Bienvenido, Víctor. Tu cabeza ha empezado a hablar. Solo que tu cabeza no vive a hablar. Sino este ser que ha ido alimentando día a día. Subiendo el límite. Odiando mucho. Pisando a mucha gente. Lo que fuera con tal de subir. Tan alto ha subido que me has encontrado. Aquí estaba yo. Espérame. ¿A qué no lo sospechaba? Por supuesto que no. No sé si somos menos hipócritas que Víctor. Tal vez no ha saltado todavía el resorte que deja salir esa otra cara. Parece como si alguno la mostrasen del todo. Mientras que otros la vamos a enseñar poco a poco. En fin. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.